¿Ustedes van a recibir qué? Dinamita ¡Oiga! ¿Comprendieron eso? Si estamos hablando de recibir qué? Dinamita Y la dinamita no se puede hablar de cualquier cosa De dejarla moviendo en el palero y para nada ¿Si o no? ¿Verdad que con la niñanita no se fue? No va a andar bloqueado, pero no vaya a jugar No, eso no se puede contar ¡Ten cuidado! Oiga que así es el momento ¡Cuidado! Y que bonito que el diablo dice ¡Ten cuidado! No te metas con la familia de este chico ¡Ahí te puedo ir! ¡Ah! ¡Esa gente está listo! ¡Ah! ¡Ese hombre también está caminando! ¡El Espíritu Santo está conmigo! ¡Con presidencia no te metas! ¡No te metas con Juanito! ¡No te metas con Salmo! ¡Ahí está el Espíritu Santo! ¡No me voy a dejar aquí! ¡Porque me quemo! ¡Qué bonito es eso! Pero usted ve que está a su lado ¿Van a querer también la pregunta? ¡Ah! ¿Puedo hacerse la vida? ¿Van a recibir qué? ¡Un mamito! Miren cuando... ¿Sabes una cosa? Una cosa difícil de... de cuidado Le ponen un... 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 hay un... cuidado... atención y usted... ¿y una cosa le ponen a hacer a Juanito? ¿Van a que sea... en su momento? ¿Van a que sea... Con solo que usted velo ¿Van a ir con el Juanito? Usted va a ser... Cuidado... no... Si... ¿Van a hacer... ¿Van a darle cara... oye si no es que te dicen ay que bien que se puede no se toca con un hermano mililitito busca la luz ay ay hay un hermano que tiene un hermano que el Espíritu Santo fluye un hermano que se conoce que hay este Espíritu Santo de Dios oye que tremendo uno andando un mirado si o no es su nombre ¿sabes cuando yo estaba joven cuando yo estaba mucho bien reventar fuentes tan preferidos y me gustaba eso y cuando uno busca el puentero que hace pero no hace tu vacío a un puentadito y yo metía y lo metía así y era tu puentadio a un puentadito pero fue que la ventana de que iría para mi en la cuentas y la sedida en la cuentas ¿sabes que si no lo hacía si eso ya? oye pero que triste me ponía yo cuando se hablaba uno lo miraba y decía shhh shhhh no va a poner triste 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 no va a imaginar imagínese Dios con la triste imagínese Dios imagínese Dios con usted porque hay iglesias que todavía son voladas cristianos son volados que solo le hacen y el poder de Dios hermano donde está donde está el poder de Dios donde está el poder de Dios recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros del Espíritu Santo aleluya pregúntale que tal para preguerlos a soltar los galleros ay hermano ay que mil 30 me dan para ver que está asombrado ay viene llegando a las 7 viene llegando a las 7 viene asombrado solo le hacen de la palma al Señor aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios oye en el costalismo era algo algo fascinante algo especial primero dijimos que había olvidado Jesús le dice váyanse allá a la palma a la palma a la palma y espere ahí la palma es que el Padre le va a dar la palma a los dedos se fue por allá a los hermanitos con todos sus defectos con todas sus características que ya dijimos se fueron a meter allá a la palma y por ahí está Matillos ¿saben? por ahí está Matillos en la porcento alto la dice que de repente un estruido coincide un cuento rezo que se encontró en aquel lugar algo especial y la gente empezó a ver algo diferente que bonito cuando nosotros podemos mostrar diferencia en la vida del cristiano tiene que haber diferencia en la iglesia tiene que haber diferencia usted quizás no puede pero el Espíritu Santo tiene que hacer la diferencia en la vida suya en mi vida el Espíritu Santo es la diferencia tiene que ser la diferencia soy diferente soy diferente el Espíritu Santo es aquí llegamos a mi iglesia y me contaba que cuando el día como en la iglesia recibe la gente de la humanidad desde que me daba amor y cuando yo me daba la mano me hacía así aquí no había sentido yo que te amo necesito nada más dinero yo te siento eso es un retorno para ti necesito el poder de Dios necesito aquello a quien me transforma las vidas hay hay porque llega el Pentecostés o algo hubo una formación usado el Pentecostés es un milagro visible ¿sabía usted? el Pentecostés es un milagro visible después no sé el Pentecostés es un milagro visible también el Pentecostés es un milagro ah el Pentecostés trae cambio en mi vida trae transformación en el ser amado el Pentecostés trae cambio cuando esté el Espíritu Santo donde hay libertad donde esté el Espíritu Santo hay gozo donde esté el Espíritu Santo hay alegría donde esté el Espíritu Santo hay responsabilidad donde esté el Espíritu Santo hay gozo yo no lo voy a hacer porque el Pentecostés con una cosa también con la vida no sé por el Pentecostés con una cosa no, no, no no, no no, no no, no no, no ahí estábamos los esfuerzos los discípulos para el Pentecostés esperaban ahí y de repente cayó algo sobre ellos amén ah de repente pasó algo de repente el milagro se empezó a ver invisible la gente la gente se le quedó no había necesidad de atraer ¿cómo no decían? ¿cómo no decían? no, el Espíritu Santo no está corriendo ¿cómo la gente no tenía que ingresar? la gente se le quedaba ¿ah? la gente oye pero ese no es pedrito el que le quise mojar la cabeza se puso una jugada ¿tienes zapatos? sí, sí oye ese no es Juanito aquel que va corriendo y ese no es y no es el que me coja eso es este me da que preguntarle el Espíritu Santo ¿sabes? se hace que un poquito el que me declinó a su mujer y viene ahora como una biblia ah allá estaba el ruido tirado en la calle y mira y ahora ya viene como un dueño que diferente como habla y que bonito se porta oye en mi lado el pertecostalismo ah porque que te costan y está por garantidas según la gente a su lado ¿me dice Juan? ¿me dice Juan? si o sigue si sigue siempre mismo ¿me dice Juan? ¿me dice Juan? ¿me dice Juan? mira ya oye porque nosotros no somos así solo no vamos de mil veces en el decido si el primero que paga el plato no se depende ¿ya? ¿solo salgo de aquí y se nos olvidó que somos de usted aleluya ¿verdad? que tremendo el espíritu que alquero de contrapoderno fue que que tremendo y el espíritu santo me dice mi hermano yo voy a cambiar cuando Dios me diga y voy a dejar con mi música cuando Dios me diga ¿verdad? y el espíritu santo digo ¿por qué danzas en la iglesia? si sigue siendo la pista ¿cómo es que hablas en lenguas y no ha habido un cambio en tu vida? en Minnesota hoy como dice mi hermano mi esposa ya está a punto de venir a la iglesia y esa es una llorita porque no no va a ser visitar pastor yo voy a visitar un muchacho tranquilo y le voy a su casa con el señor muchacho aquí me dijo mi esposa que no se hay que ir a platicar cuando existe empezamos a platicar de la iglesia y dice pastor son unas preguntas que quiero hacer y comienza vamos a concluir ¿de qué se trata? ¿Dios habla con la iglesia y qué se trata? sí le dije Dios sigue hablando ¿en qué forma que no habla a través de la submalabra a lo que es de un profeta? y Dios usa otra pregunta pastor y Dios usa cualquiera o tiene que ser una persona consagrada con el señor el espíritu santo no se va a libertad con el corazón y me dijeron profetas que existen sí espírenme si me voy a dar un ejemplo estos pueblos que tengo aquí yo los compro uno nuevo y saqué estos semis nuevos y me di y una hermana y me dijo ¿cuánto quieres? 600 dólares y le dijo mira yo te los pago si me lo pago y te los pago yo te pago lléveselo como usted es hermana de la iglesia como a los mil veces que hablan y ganan aquellos que encuentran ellos mujeres todos los ojos y sus y una otra ¿usted cree que esta mujer es de Dios? le dijo el hombre yo le dije es a lo que es claro pero es un profeta de nuestra iglesia así me corrió yo le dije como usted está él me dijo yo le dije ¿sabes lo que es un profeta la de su iglesia? aló a su nombre a ver que tremendo como es un milagro visible ¿sabes? es un milagro visible ¿y sabe usted por qué la gente no viene de la iglesia? ¿cuántos saben lo que no viene de la iglesia? la gente levanta la mano los que saben por qué la gente no viene de la iglesia no saben ¿quieren que le diga por qué no viene la gente de la iglesia? ¿sí? no viene por usted diga la gente no viene por mi vida la gente no viene por usted porque como el espíritu tiene que ser un milagro visible y como yo siempre sigo siendo el milagro la gente dice para que ustedes como es no tengo ello no dice si la gente dice para ser como ese trampán que está toqueado es cuando voy si somos gente de lengua como dice es que es como un taco oiga porque la gente quiere ver algo la gente quiere ver un cambio en nuestra vida a ver quiero ver un cambio porque el espíritu santo trae cambio los discípulos se fueron para allá a la poceta alto y sabe cayó el espíritu santo sobre ellos hablaron de lengua hicieron muchas cosas gritaron quizás diciérale tanto pero chau chau